Con un amigo de la casa, el profe Pablo Repeto, cuando no le iba bien lo criticábamos, cuando iba bien lo ponderábamos, pero queda eso, ¿no? Una relación con un profesional al que le fue muy bien en territorio ecuatoriano y después pasó, se fue a Uruguay y le fue muy bien y ahora en territorio mexicano. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido. Hola, un gusto. ¿Cómo te va, Óscar? Un placer de hablar contigo. ¿Cómo están? Bueno, hace tanto tiempo que no habíamos conversado al aire, aunque por allí alguna vez casualmente un cafecito pudo haber existido. ¿Cómo le va en México, profe? No, bien, bien. Bueno, estuve tres semanas. Nos tocó dirigir el último partido previo al clasificatorio y después, bueno, en la liguilla, que pudimos pasar el primer equipo que nos metió entre los ocho y después, bueno, nos toca quedar afuera. Y así fueron estas tres semanas, proyectándonos, bueno, a ya tener un conocimiento del fútbol mexicano, del plantel, de cara al futuro, ¿no? Que, bueno, que comienza en el 29, ahí comenzamos nuevamente la pretemporada, preparándonos para el torneo que viene. ¿Y el fútbol mexicano es lo que usted sabía, lo que usted se imaginaba, lo que uno lo puede seguir a través de la televisión o alcanzó a ver algunas otras connotaciones? No, un poco lo que uno veía. A mí me había tocado dirigir a Independiente con Pumas en el 2016, que fue la única vez que había jugado en México. Y después, bueno, lo que vemos, ¿no? Para un campeonato abierto, con equipos que buscan el arco rival, muchos goles. Y fue un poco lo que vivimos, ¿no? Porque nos tocó, excepto la última serie, las anteriores, un 4-4 con Pachuca, un 3-2 con Cruz Azul. Y partidos así, con muchos jugadores de nivel, porque, bueno, los presupuestos son altos, sobre todo los equipos importantes. Hay muchos extranjeros. Entonces, bueno, lo hace muy competitivo y un fútbol de mucho nivel, ¿no? De mucho nivel y, sobre todo, de muy buenos jugadores. ¿Usted tuvo posibilidades, después de haber estado en Nacional de Uruguay, profe, de ir a Chile, en Argentina, en Independiente de Avellaneda, se daba como un hecho, ¿no? Pero finalmente se dio lo de México. ¿Qué lo inclinó a irse por allá y por qué no a Argentina, por qué no a Chile, profe? Sí. Bueno, después que dejamos Nacional, tuvimos, sí, alguna de esas posibilidades que usted bien decía. Otra también importante. La verdad que estamos hablando de equipos grandes, ¿no? Cada uno en su país. Y, bueno, por diferentes motivos no se pudieron concretar. La Independiente estuvimos muy cerca, nos seducía mucho lo que era dirigir en el fútbol argentino, un grande como es Independiente, el Rey de Copas, que, bueno, que por diferentes motivos sobre el final de todo el camino que habíamos transitado, con muchas reuniones, que la verdad que habían sido muy productivas, sobre todo con la gente de la parte deportiva, decidimos que no era el momento para llegar al club. Y, bueno, después de eso surgió esto de Santos, que también era una propuesta muy buena, pensando mucho en lo deportivo, ni hablar que también lo económico, pero lo deportivo, porque es un mercado muy bueno. Y, bueno, entonces, en eso, en eso, bueno, hoy estamos en Santos, ¿no? Pensando en proyectarnos en nuestra carrera. Bueno, usted dirige allí a Félix Torres. ¿Cómo lo vio al zaguero central? Porque con nosotros es un jugador interesantísimo. Estuvo en la Copa del Mundo, en la última parte de las eliminatorias con el profe Gustavo Alfaro. Fue uno de los jugadores titulares. Pero, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? ¿Cuál es el momento de Félix Torres hoy en Santos Laguna? Sí, yo lo conocía de haberlo enfrentado, de haberlo visto también en la selección. Y, la verdad que, bueno, estos cuatro partidos que tuvimos, la verdad que él demostró que es un jugador de nivel, ¿no? Es un jugador que conocemos todos, ¿no? La verdad que es un jugador con muy buen jugadero, con mucha velocidad, agresivo en la marca. Así que, la verdad que nos llevamos una muy buena impresión de él y por eso va a continuar el año que viene. ¿Cómo va? ¿Qué refuerzos tendrá la plantilla para la presente temporada? Harold Preciado ha sido su goleador, seguirá, parece que continuará. ¿Hay refuerzos en la plantilla de Santos para la próxima temporada? Sí, sí, estamos en eso, como en toda pretemporada, evaluando. Primero, bueno, ya hicimos una evaluación del plantel, que estos partidos que tuvimos nos ayudaron mucho. Evaluando, evaluando con los directivos también las necesidades de altas. Algunas van a ser de acuerdo a las bajas, que hasta ahora no ha habido ninguna venta, excepto jugadores que no van a continuar por decisión nuestra. Y evaluando altas de jugadores. Entonces, bueno, en eso estamos. Todavía no tenemos una definición en un 100% de tema de contrataciones, pero sí hay evaluación y tenemos jugadores en carpeta que estamos analizando. Por conocerlos usted, ¿en esas probabilidades hay jugadores ecuatorianos? Porque acá se rumoró, hasta hace poquito me decían, él conoce a Johan Julio y se lo quiere llevar al fútbol mexicano a Johan Julio. Ah, me parece raro, es un buen jugador, en fin. Pero, ¿hay algún nombre ecuatoriano que esté en la carpeta para reforzar la plantilla del Santos? Sí, siempre nosotros, cuando nos tocó de repente, bueno, ir a Nacional, hubieron dos o tres jugadores que no se llevaban a concretar, pero que eran jugadores ecuatorianos que quisimos llevar al club. ¿Quiénes fueron? Sí, no, me prefiero no dar nombres, ¿no? Ok. Y que llegamos a hablar incluso con su representante, el club habló con su representante. Después, el tema de jugadores siempre están en carpeta, jugadores ecuatorianos, incluso uruguayos, porque son los jugadores que conocemos, ¿no? Y eso siempre que es una ventaja. Pero hoy, puntualmente, el caso de Johan, hoy en esa posición tenemos un jugador que es extranjero, también tenemos un jugador nacional, esos son todos rumores que hoy yo los demiento, porque no me gustan manosear a los jugadores ni que se generen falsas expectativas. Quizá en un futuro se pueda abrir la posibilidad, si tenemos baja, como dije, pero hoy hay algunos jugadores ecuatorianos en carpeta, pero no necesariamente en esa posición. ¿La posición no la podemos saber o sí? Estamos buscando alguno por fuera. Por fuera. Sí, sí, sí. Está bien. Profe, bueno, usted ha estado, desde que salió de liga, ha estado ok, usted vive en Ecuador, está radicado en Ecuador cuando no ha estado trabajando, se fue para Uruguay, ahora está por territorio mexicano. Pero bueno, le quiero preguntar por las cosas que han pasado aquí. Por ejemplo, el crecimiento de Independiente del Valle. Usted lo dirigió, usted formó parte de ese crecimiento de Independiente del Valle. ¿Sorprende algo lo que está ocurriendo hoy con este equipo? Sí, bueno, hoy estoy en Quito, ¿no? Pasando unas vacaciones. No, no, yo creo que el equipo fue dando pasos hacia adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros llegamos al club y recuerdo en 2012 cuando llegamos que un equipo que estaba peleando, incluso en ese momento, abajo, que nosotros, bueno, hicimos todo un proceso, que pudimos clasificar a todos los torneos internacionales. Bueno, el último partido nuestro jugando la final de la Copa Libertadores y se veía, se veía que el equipo iba en forma ascendente y la verdad que día a día nos sigue sorprendiendo a todos porque porque no para de dar pasos hacia adelante, ¿no? De crecer. Y se ha mantenido, ¿no? Siendo protagonista a nivel internacional como a nivel local también. Y cambia de entrenadores y sigue rindiendo. Y cambia de jugadores y sigue rindiendo, profe. Sí, yo creo que la estructura, ¿no? Y sobre todo que tiene una base de jugadores. Más que los cambios de jugadores, sí han cambiado. Pero si vos analizás, hay una base de jugadores también, ¿no? Uno mira y dice, bueno, Colero se mantiene hace años. Los zagueros de Junque, creo que tienen unos cuantos años. Junque, por nombrarte, hay uno, ¿no? No quiero... Después hay, creo que está Carvajal también. Farabelli. Zornosa, que se fue, ahora volvió. Y después, bueno, han sumado jugadores también importantes, ¿no? Porque en este periodo de pase puntual, decirte, hablar de Jordi Alcibar, de Jordi Alcibar, uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano, como hablar de Moreno Martín, son dos contrataciones que yo creo que en otro momento, sobre todo, bueno, cuando nosotros llegamos al club, eran impensadas, ¿no? Y hoy creo que a nivel de lo que es sostener una base de equipo ganadora, porque han ganado, como el caso de Pellerano también, sumarle jugadores de nivel y mantener la estructura, lo hace que hoy pueda mantenerse en la lucha, ¿no? No solo a nivel local, sino internacional, manteniendo muy buena performancia constantemente, ¿no? Es cierto. A mí no me sorprende lo independiente y que, bueno, lo que yo digo es que el resto de equipos deberían, no sé si imitar, pero por lo menos seguir los pasos de un crecimiento basado en un sistema, en una progresión, en algo no casual, no a ver si nos va bien con esto, o sea, sin correr demasiados riesgos, en fin. Y de Liga, profe, lo que ha visto cuando usted dejó el equipo, ahora lo que ha visto, lo que lo sigue usted cuando no está en Ecuador, está pendiente de Ecuador, en fin. ¿Cuál es su percepción de lo que pasa en Liga hoy? No, bueno, yo sigo a Liga, como sigo también a Nacional, ahora que no estoy, el mismo Independiente, que, claro, cuando va pasando el tiempo uno deja un poquito más de lado y pierde la cercanía, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Pero sí mantengo, como te digo, ahí estoy en Quito, ¿no? Y veo el fútbol ecuatoriano como el uruguayo y siempre estoy viendo a Liga y a todos. No, ¿qué tú te puedo decir de Liga? Que bueno, que tiene un muy buen equipo, que lamentablemente en esta etapa no se le dio, está haciendo una muy buena Copa Sudamericana y ojalá que pueda en la segunda etapa confirmar lo que hizo, repetir lo que hizo muy bien en la Sudamericana, lograrlo en el campeonato y volver a jugar una final, ¿no? Que creo que tiene muy buen entrenador, tiene muy buenos jugadores y hay una directiva que se preocupa, hace muchos esfuerzos, eso lo tengo claro. Bueno, a veces se dan, otras veces no, los resultados y en este caso, bueno, no son quizás lo que todo el hincha quiere y los directivos, los jugadores pretenden, pero bueno, son situaciones que se dan momentáneas y ojalá que se puedan revertir. Usted nos dio un tiempo y se me va agotando, así es que lo voy a aprovechar con dos preguntas más. El crecimiento del fútbol ecuatoriano es innegable, profe. Ahora, mi pregunta es, ¿ha crecido el fútbol ecuatoriano en general o el crecimiento del fútbol ecuatoriano se basa sustentivamente en el crecimiento independiente del Valle? No, 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 yo no creo que un equipo haga crecer al fútbol de un país. Sí, tiene parte muy importante en el crecimiento, eso sí, eso sí porque, bueno, uno ve que la mayoría de los jugadores de selección son, creo que, nacidos en el club. Eso fue algo que el día que yo llegué, que lo hablé cuando yo venía, llevo independiente, yo venía defensor de Uruguay, estamos hablando año 2012, yo había estado en el 2010, 2011 en defensor, y le decía que los equipos chicos para poder competir con los presupuestos, los grandes, la única forma que tenían era lo que estaba haciendo el club, independiente de ese momento, era la captación o la formación del jugador, porque era lo único que te podía hacer competir, y así lo hizo, y así, pasado hoy, fíjense, estamos hablando casi 11 años, hoy, independiente es el equipo que más jugó a la selección, como en aquel momento era defensor en Uruguay, producto de todo ese trabajo, esa captación, todo lo que se hace para tener a los mejores jugadores. Después, yo he visto equipos que también, te puedo poner el caso puntual de Liga, que voy a hablar porque yo estuve, que también está trabajando muy bien, y también tiene muchos jugadores en selección, creo que hoy está más o menos en la sub-20, anda a la par, o más o menos, no tengo la, ustedes saben más que yo, pero esto habla también, de que por encima de las obligaciones de cada uno de los equipos, que son diferentes, porque el hincha de Liga te exige, como el de Barcelona, como el de Melec, claro que el independiente seguro también hoy, pero con una historia diferente, de obligaciones diferentes, eso nadie lo va a tomar a mal, pero es así. Sí, entonces, yo creo que hoy Liga está haciendo algo, independientemente de lo que hoy podemos decir que el resultado de Liga no es el mejor, pero está haciendo algo que creo que es muy bueno, no descuidar las inferiores, porque a partir de eso van a surgir jugadores para el primer equipo, y después para futuras ventas que le puedan dar el sustento económico, que es muy importante. El fútbol mexicano es muy similar al nuestro, ¿por qué nuestros jugadores se acoplan bastante bien al fútbol mexicano, profe? Sí, yo creo que tiene características similares, de lo que es jugar a las 12 de mediodía con calor, de lo que es jugar en la altura, de la alimentación, que hay muchas cosas también similares, de que es un fútbol muy abierto, de que la velocidad existe en la mayoría de los equipos, y una característica importante que tiene el jugador ecuatoriano, por eso es muy querido, la mayoría de los jugadores ecuatorianos salen a México, hoy están saliendo mucho a Estados Unidos, pero cinco años atrás la mayoría estaban todos en México, y hoy se mantiene una tendencia también, producto de esto que tú decías, que yo coincido, que hay muchas características que son similares, ¿no? Y una última, profe, a propósito del mundial y de la salida del profe Gustavo Alfaro, aquí se especularon muchos nombres, dentro de ellos, uno de los nombres que se especuló fue el suyo, ¿hubo algún acercamiento de la gente de la federación con usted? Ya sabemos que ahora hay un nuevo técnico y que ojalá le vaya bien, porque así es como debe ser, pero en su momento, ¿hubo algún acercamiento para con usted? No, no, la verdad que no, no tuve ninguna llamada, ningún acercamiento, sí, un poco lo que tú decís, que había, que estaba dentro de unas opciones, una lista de entrenadores, que para mí, no deja ser un orgullo, pero no, no recibí ningún llamado. ¿Algún rato una selección, la de Uruguay, la de acá, puede estar entre sus proyectos? Sí, sí, claro, son los dos países, uno mi país y otro el país donde más he trabajado, que tengo hijos y tengo mi carrera, la gran mayoría de mi carrera la hice ocho años trabajando, cuatro años en cada equipo, así que son dos selecciones que me gustaría por la cercanía, de las que tengo las dos, una mi país, otra como te decía, por el tiempo que estoy acá. Le quiero agradecer por su tiempo, profe, un abrazo y que le vaya muy bien en México. No, un gusto, como siempre, hablar contigo, también saludos a toda la audiencia, a toda la gente, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias al profe Pablo, repito, aquí en nuestra programación.